¡Hola People! Bienvenidos a nuestro canal Varo por el Mundo. En este vídeo les mostraremos la torre de Sydney, que es la tercera torre más alta del hemisferio sur, con 309 metros de altura. Solo 9 metros más alta que el Costa Negra Center en Santiago de Chile. Esta torre está ubicada en pleno centro de la ciudad y es uno de los lugares más icónicos de Sydney, junto con Harbour Bridge y Opera House. Los precios van desde los 27 dólares australianos para niños y 35 dólares para adultos. También está la opción de comprar promociones donde puedes agregar otras atracciones a tu experiencia. En la maqueta se puede apreciar que esta torre es más pequeña que la Torre Eiffel, la cual tiene solo 15 metros más de altura y se debe netamente a la antena que tiene en la parte superior. La torre demoró 6 años en ser construida y fue inaugurada el 23 de septiembre del año en 1981. Al día de hoy este atractivo turístico recibe cada año alrededor de 800.000 visitantes. o y a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calidad del aire en Sydney es tan buena que desde la torre hay un alcance de 85 kilómetros de visión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!